Miren, uno se puede agüitar porque la costa gacha, las noticias todavía más gachas, no se ve luz o esperanza, pero miren ustedes, hay algo que nos sigue manteniendo en pie con vida y con esperanza y eso seguramente solo lo puede hacer el arte. Sí, señora. Y bueno, la verdad es que yo creo que hoy, hoy, señores, señores, agárrense de la manita de con quien estén, amachinen a su pareja cerquita, que se sienta el amor porque está con nosotros el autor de las canciones con la que, pues, muchos chamacos que andan ahorita por ahí corriendo fueron procreados. Sí, cierto. Vamos a recibir con un gran aplauso al gran cantautor a Mauri Gutiérrez. ¡Ah, Mauri! ¡Ah, mi vida, cómo estás! ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo. Bienvenido. Oye, ¿no extrañas acá, México? Aquí entre nos, compañerito. Sí, sobre todo la comida. Eso, ¿verdad? Los tequilas. Extraño agarrar la autopista los fines de semana y irme a Acapulco. Pero ahorita anda usted más o menos en playa. No es lo mismo, pero en playa, allá no te mueven la pancilla. Sí, pero además es irónico porque a veces me paso meses y no voy a la playa. Sí, eso llega a suceder cuando se vive en una playa, ¿verdad? Sí. ¿Por qué, Mauri? Igual que cuando tienes una caminadora en tu casa. Ah, no, bueno, ya lo usas de tendedero. Sí, para dejar los ajos ahí. Sí, los calcetines a que se sequen. Sí, sí, sí. Mi querido Mauri, pues ya eres un ciudadano del mundo. Literalmente. Literalmente, ¿no? Yo me fui de Cuba hace 26 años, en el 93. Viví 11 años acá. Llevo 11 años en Miami. 16 años en Miami. Es una... Es otro viaje. Es una... Oye, y acá entre nos, ¿has vuelto a Cuba? ¿Cómo está Cuba ahorita con respecto a cuando saliste de tu Cuba? No, a mí no me... Tengo entendido que no me dejan entrar. Yo no he pedido permiso tampoco porque yo no voy a pedir permiso para entrar a mi casa. A tu propio país. Pero hay que pedir permiso y eso, y yo no estoy dispuesto a eso. Eso no va a ser. Oye, y en Estados Unidos te sientes bien acogido, no estoy albureando, ¿lo va a bocó? No, señora. Sin albur, sin albur. Oiga, y luego con el señor este, pelos de ardilla muerta, que está como loco, hace un tweet y tira todas las bolsas del mundo. No, tremendo, tremendo. Mira, ya nos andaban, nos andan poniendo problemas con nuestros jitomates, pero ahorita van a ver cuando me den chance. Estás bien allá, ¿te sientes bien? Sí, lo que pasa es que Miami es una provincia de Latinoamérica, entonces, o sea, llegas a un lugar y entonces me ven como, alguna gente que no me conoce, ¿no? Me ven como con mi look y eso. Y entonces... Miren nomás, qué bonitos dreadlocks, rastas, o como les quieran decir. Me disparan en inglés. Y entonces yo con mi inglés, pasando trabajo, me dicen, a ver, ¿qué tú quieres, mi hijo? ¡Ah! Oye, hablando de esos momentos hermosos, a ver, cuéntanos, de todos tus años de carrera, ¿ya qué, 20? 20 años, desde que salió mi primer disco, es este que estamos escuchando. ¡Ay, qué bonito! Cuéntanos, a ver, el momento más desastroso, simpático, chistoso que recuerdes. A ver, hay un momento en que hay una muchacha que trabaja en este canal, yo no sé si ella está viendo este programa. ¡Ah, yo sé quién! Se llama Raquelita. Raquelita. Raquelita Vigorra me dice, cuando estoy por sacar el tercer disco, lo habíamos grabado con un productor que se llama Memo Gil, que es uno de los grandes productores de México. Y entonces yo con mis trenzas y todo, ya estaba listo para ir a la sesión de fotos, en dos o tres días, y Raquelita en mi casa me convenció, yo de tonto y yo de estúpido, le hice caso, me dijo, tú, pero tú vas a salir otra vez con esas trenzas. Con esos pelos, claro. Deberías cortarte el pelo como Laini Kravitz y salir con un afro. Y yo le hice caso, fui con un peluquero amigo mío. No, no, no es cierto. Se llama Pupi. Entonces Pupi me dijo, no, 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 yo no voy a hacer eso porque voy a pasar a la historia como alguien malvado. Y le dije, no, corta, corta, corta. Y entonces Pupi me cortó y llegué a la sesión de fotos con el afro y la gente de la compañía me quería matar. Y entonces, bueno, me hicieron la foto así. ¿Con Photoshop? No, no, no. Ah, menos mal. Y entonces, pero hay otra anécdota acerca de eso. Ay, Raquel, ¿cómo eres? Sí, pues Raquelita, ella tiene la culpa y fue la que me convenció. Tan linda. Y entonces, después en Colombia, en Bogotá, siempre en esos años, bueno, por lo menos cuando yo llegaba, yo era muy famoso en Colombia, ¿no? Por este disco, por este disco que estamos escuchando. Y entonces llego al aeropuerto y siempre los recibían a uno con cámaras, micrófonos. Y entonces hay una periodista que ya me había entrevistado varias veces y estaba esperando a un negro con rastas ahí. Y cuando me ve con el afro, dice, ay, ¿por qué te cortaste el pelo? Y empezó a llorar y yo dije, esto es un mal augurio, mal augurio, mal augurio. Me fue muy mal con ese disco. Ay, mi vida. Después me lo dejé crecer otra vez. Pero aquí están de nuevo las rastas. ¿Cuánto tardaron en volver a crecer? Años, años. Hijo, qué nervio, me da el horror. Oye, pero ahorita hay evento. Perfecto, alegrémonos y brindemos. ¿Por qué hay evento? A ver, evento, compañero, ¿a dónde te vamos a acompañar? Bueno, celebrando estos 20 años de carrera, pues en el lunario del Auditorio Nacional, mañana, miércoles 8 de mayo. Voy a estar con mi banda, mis canciones, canciones nuevas. Voy a estar con unos invitados de lujo. Va a estar conmigo Luis Enrique, el príncipe de la salsa. Va a estar Rodolfo Muñiz, que es un cantante mexicano extraordinario. Va a estar el dúo Escarlata. Van a estar otros. Y van a estar dos mega, 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 mega artistas famosos que no puedo decir el nombre. Ok, surprise, surprise. Porque ellos también han grabado. Pero ¿a poco queda siquiera un rinconcito de mesita? ¿Todavía entramos a Ticketmaster o yo creo que ya? Yo creo que no sé. Sí, ¿no? Todavía. Habrá una o dos mesas, así que tienen que ahorita, ahorita entrar a Ticketmaster y decir, ay, apartar, porque si no, se lo van a perder. Va a ser una noche muy linda, muy linda. Oye, y que nos tocas algo un poquito. Sí, claro, por supuesto. Bueno, eso sonó a propuesta indecorosa. No. Perdón, perdón. Yo siempre, o sea, prefiero cantar a hablar, aunque contigo la plática es fluida. Porque tú eres una persona que tiene mucha cultura apabullante. Ay, no, ¿cómo crees, maestro? ¡Doy el cantazo! No se habrá equivocado del programa, maestro. ¡Baboso, menso! Luego, es que hay otra que... ¡Cállese! Perdón, maestro, sigue usted. No, tranquila, tranquila. Un poema sale de mí cada día Con tus cosas me hace sentir siempre arriba Y yo vivir alejado de ti no podría Necesito respirar tu alegría Se me apaga el cielo, amor Si no te veo Desnudar tu corazón es lo que quiero Son tus ojos ¡Venga! Y tu cara Hay la verdad más grande que hay en la tierra Eso Tu cintura Es un poema No imagino la felicidad sin ti, morena ¿De qué o sobre qué hace falta hacer canciones? A ver. Disculpa los dos aplausos de acompañamiento. No, pero estaban bien, estaban bien sincronizados. No, sí, bueno, estos pasos... Los voy a invitar a la próxima grabación para grabar el clap. Los contras. ¿De qué faltan canciones? ¿De qué faltaría hacer o escribir canciones? Bueno, yo creo que la mayoría que se han escrito son de amor, pero no importa, faltan canciones de amor Sobre todo en estos tiempos que se hacen canciones con tantas malas palabras, yo creo que hay que regresar al amor Y falta amor, falta mucho amor Definitivamente, definitivamente Oye, y por último, ¿cómo fue el reencuentro con tu hermana? Oh, tremendo, lo viste, lo viste en la arena Hablando, hablando de amorcito, amorcito Mira, a ver, es una historia un poco difícil, pero bueno, yo me fui de Cuba y entonces a veces yo digo algunas cosas Hago algunas cosas que a ese gobierno no le gustan Entonces ellos a mí me han prohibido por completo a Cuba Ponen muy poco mi música en algunas emisoras Y entonces la mayoría de mi familia está en Cuba Hay una parte de mi familia que está afuera, pero la mayoría está en Cuba Entonces esa hermana mía es pastora de una iglesia, ella y su esposo Y entonces cuadramos un encuentro con Omar, a través de Omar Alfano, que es un compositor famoso ¿Sabes quién es Omar Alfano? Él es... Perdón, perdona si te estoy amando en este momento Él y su esposa para encontrarnos con... porque él es miembro de esa iglesia también, es una iglesia evangélica Y entonces teníamos una función en Panamá, un show con Luis Enrique, Omar Alfano y yo Y entonces ellos coordinaron todo para que yo me encontrara con mi hermana Y que ella pudiera ir al show, ir a ver mi show Y eso fue una cosa tremenda Hacía 28 años que yo no la veía Qué hermoso, manita, manita Qué hermoso, falta amor Falta amor y qué bueno que le sigamos cantando a la muerte Vamos a cuidarnos todos Se acabó la solemnidad Mañana, mañana en el Lunario con harta sorpresa Para que usted suspire, chigue a gusto, cante, lo que quiera con mi queridísimo Amaury Gutiérrez, 20 años de carrera Sí, 20 años desde que salió Amaury Gutiérrez, que es mi primer disco Eso fue una cosa muy linda Y a partir de ahí han pasado cosas lindísimas Hay muchos artistas que me han grabado canciones Y hay que hacer la serie, compañero Pues bueno, me encantaría Mi querido Amaury, gracias Un aplauso al maestro Vámonos una partida